En octubre recorre el mundo con cazavisión y vive exclusivas experiencias cinegéticas a miles de kilómetros de tu hogar. Este mes nuestros nuevos documentales de estreno de caza internacional nos llevarán hasta África, Asia y Europa. El continente africano nos vuelve a brindar la oportunidad de asistir a diferentes lances sobre antílopes y sobre dos de las especies africanas que más peligro encierran para el cazador, el búfalo y el hipopótamo. Con rifle o con arco la emoción está garantizada. En el continente europeo buscaremos los mejores trofeos de corzo, venado, greco y urogallo en los bosques de Bulgaria y a orillas del Mar Negro trataremos de abatir astutas y escurridizas becadas. Y más lejos, en las agrestes cadenas montañosas asiáticas buscaremos dos especies singulares y poco accesibles, Líbex y el Maral. El exclusivo mundo de la caza internacional a tus pies gracias a Cazavisión, el canal de los cazadores.